Al oficializar su registro para presidir la mesa directiva del Senado, la legisladora de Morena, Maribel Villegas Canché, sostuvo que trabajará por la unidad de su partido y la Alianza de la Transformación y enfatizó su llamado al diálogo y la búsqueda de consensos con los partidos de oposición por el bien de México. La senadora de Morena por Quintana Roo hizo efectiva su postulación para presidir la mesa directiva del Senado de la República, con amplio respaldo de sus compañeros legisladores de la Cámara Alta. Tras las declaraciones del senador Alejandro Rojas Díaz Durán sobre el gran respaldo de la legisladora quintanarruense y el consenso que se busca para que ella preside el Senado, la morenista realizó su registro de manera oficial. Con humildad y responsabilidad me registré como candidata para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Durante dos décadas de mi vida en la actividad pública me he preparado para momentos como este, en el que hay que dar un paso al frente para asumir responsabilidades reales, más en momentos en que las mujeres estamos luchando por espacios de participación, representación y toma de decisiones sustantivas. Así será también en esta ocasión. A mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, les reitero mi compromiso con el proyecto nacional que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos trabajado de la mano durante cinco años, logrando avances legislativos que son el pilar de la cuarta transformación en México. Les pido que sigamos unidos, que cerremos filas en torno a un proyecto de nación que busca justicia, equidad y bienestar para todos. Además, deseo subrayar algo fundamental. En este camino, represento no sólo una voz individual, sino la voz de todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por un espacio digno en la política mexicana. Maribel Villegas agradeció a sus compañeros del Grupo Parlamentario de Morena y les reiteró su compromiso con el proyecto nacional que encabeza el presidente López Obrador.